Doble jornada para determinar quiénes son los equipos que acceden a la fase final del Campeonato de Madrid Interclubes Infantil y Cadete. Tras la primera criba que dejaba fuera a los clubes que no accedían al match play, los ocho equipos supervivientes disputaban esta mañana los cuartos de final, donde el club de campo se imponía a puerta de hierro, el centro de tecnificación lo hacía sobre la real sociedad cípica, la dehesa ganaba al nuevo club y el centro nacional al razo. Por la tarde las semifinales enfrentaban al club de campo Villa de Madrid con la dehesa, con victoria de los primeros por dos y medio a uno y medio. En la otra semifinal era el centro nacional el que imponía su juego sobre el centro de tecnificación también por dos y medio a uno y medio. Mañana jornada final con el enfrentamiento entre club de campo y centro nacional que lucharán por el título y la dehesa y el centro de tecnificación que buscarán el tercer y cuarto puesto. ¡Gracias!